Después de todo el secreto es mirar hacia arriba y ver como las nubes se disputan las copas y ver como los nidos se disputan los pájaros Ah, pero las parejas que huyen al botánico hablan por lo común de temas importantes y se miran fanáticamente a los ojos como si el amor fuera un brevísimo túnel y ellos se contemplaran por dentro de ese amor Pero es lindísimo imaginar qué dicen sobre todo si él muerde una ramita y ella deja un zapato sobre el césped Para mí que el muchacho está diciendo lo que se dice a veces en el jardín botánico Dame tu mano ahora Ya lo sabes, te quiero Gracias por ver el video ¡Gracias!